¡No, León! ¡No, León! ¡No, León! ¡Bien! ¡Mirió con fuerza! ¡No! ¡Bili! ¡Bien, Vicky! ¡Dale, Belus! ¡Socale a la punta! ¡Hay que hablarte! ¡Dale! ¡Ojo, Belus! ¡No te vayas tanto! ¡Muy bien! Si no lo van a marcar por delante, va a correr siempre cuando salga el 3. ¡Ven, se cuenta! ¡Cambien la marca! ¡¡No, León! ¡No, León! ¡Cambien la marca! ¡No, León! ¡Adiós, León! ¡Ey, suave! ¡No, León! ¡Con un azul, ya no! ¡Mirió con la marca! ¡No, León! ¡No, León! ¡No, León! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Dale! ¡Rápido! ¡A la vuelta! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Con falta! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Ven los ojos! ¡Que está corriendo el pivo! ¡No corras! ¡Aplausos! ¡Dale! ¡Bien! ¡Mili! ¡Bien, Milito! ¡Gol! ¡Dem acá! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien a la vuelta! ¡Rúp! ¡Vzie a la vuelta! ¡Vale, abajo! ¡Vale, abajo! ¡Vale, abajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venguada! ¡Venguadita! ¡Vale! 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 Ay, qué lástima. Bien, Guada. Bien, bien. Bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos, chicas! ¿Cuánto falta? Marta. Marta. Cinco. ¡Vamos, chicas! ¿Cómo vas, chicas? ¿Qué del tiempo? ¡Vamos, chicas! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy impresionante! ¡Bien, Lida! ¡Bien, Lida! ¡Dale! ¡Dos, no! ¡Bien! ¡Bien, Flor! ¡Bien, Flor! ¡Dale! ¡Dale, de nuevo, al final! ¡Dale! Salen dos, Belu se queda con el pivo ¡Dale! Quedate con el pivo El dos sale afuera Ahí Y la tenés que ayudar por el medio Y la ayudamos por el medio, dale Para afuera no, Belu, dale Por adentro te suba Lila Golón, Macarena Ya está No, que sacó la pelota de adentro del arco ¡Aco! 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 ¡Vamos! No, vos tenés que salir No salís y dejaste el pivo que lo más querés ¡Dale, dale! ¡No subo! ¡Dale! ¡Cuántos cobrados, Mila! Bien ¡Bien, Peluz! ¡La vuelta! ¡Vamos, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado, dale! ¡Vamos a acá, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, que no es vos, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! Gracias.